Cambiando de tema, hoy se lamenta la muerte de Brandon Cabrera, un joven de 17 años que fue atropellado en Long Beach. Sucedió pasada la medianoche en la avenida Orange con la calle South, donde un automóvil Cadillac embistió a la víctima que iba en su patineta. La conductora luego se estrelló contra un edificio, huyó corriendo, pero fue capturada por la policía. La responsable fue identificada como Karen Mativa, de 35 años, residente de Compton. Él estaba viniendo de la licor y estaba haciendo una patineta de esas eléctricas y nomás vino un carro y lo atropelló. Me da mucha tristeza y no saber que es mi primo. Más bien teníamos planes hoy que íbamos a salir, pero ya no se pudo. La conductora fue detenida por manejar ebria, causar un atropello mortal y darse a la fuga, entre otros cargos. Su fianza es de 130 mil dólares.